Vamos a analizar ahora el problema metodológico en un proyecto de investigación científica. A veces se dice que todo en la vida está lleno de problemas, ¿no? Y en cierta forma es válido esa afirmación, ¿no? Pero para la ciencia no es lo mismo un problema de la vida cotidiana que un problema científico, ¿no? Y por lo tanto no toda formulación teórica ni un procedimiento práctico constituyen realmente desde el punto de vista estrictamente epistemológico, ¿no? En la construcción del saber científico es un problema, esa es la realidad, ¿no? Mientras que en el sentido ordinario, el término problema que viene del griego, incluso como dilema, por ejemplo, que dilema es que hay dos alternativas de solución, ¿no? Usted tiene una oferta de trabajo muy cerca de su vivienda pero le pagan menos y tiene una oferta que le pagan más pero le queda más lejos. Es un dilema, ¿no? Usted tiene dos novias bonitas y no se puede casar con las dos. Entonces, es un dilema, ¿no? Ahora, un problema ya no es simplemente un dilema, es algo más que un dilema, ¿no? Es decir, ahí es algo de mayor envergadura, ya hay muchas alternativas, ¿no? De solución a una situación problémica, porque uno no sabe, problemas que existen es que a veces en la academia, en la vida universitaria, confunden situación problémica con problema metodológico a resolver, ¿ya? Situación problémica es lo que hay que resolver, pero el problema es las distintas alternativas de soluciones para resolver la situación problémica, ¿ya? Y eso ya desde Aristóteles. Aristóteles decía en el organón, y cito, un problema dialéctico es un procedimiento que contribuye o bien a la lección o al rechazo de algo, ya hay una alternativa, ¿no? O bien a la verdad y al conocimiento, otra alternativa. Y que hace esto o bien por sí mismo o bien como para ayuda de la solución de algún otro problema de sí mismo. Fíjense cuánta alternativa nos está planteando hace veinticinco siglos, ¿ya? Un filósofo como Aristóteles, ¿no es así? Y por eso seguía diciendo en otro momento. Una tesis, se recuerden que tesis en griego, tesis en latín, es lo que se sostiene por sí mismo, ¿no? Y hipotesis lo que está por debajo apoyando, ¿no? Decía Aristóteles, una tesis es también un problema, pero un problema no es una tesis. Supongo que algunos problemas a veces son de tal clase que de ninguna manera ni siquiera tenemos una opinión. Ah, espérate, y ahí termina la cita, ¿no? Y los griegos tenían claro, una cosa es la opinión, la dosa, otra cosa es la texné, de la cual viene después la palabra técnica y la teoriqués, de la cual la función superior a la filosofía, ¿no? Entonces, por lo tanto, los filósofos desde la antigüedad hasta la modernidad, y no siempre han sido científicos, por ejemplo, Immanuel Kant, a finales del siglo XVIII, y no era un científico, pero un filósofo profundo, ¿no? Decía, los problemas son proposiciones demostrables que necesitan pruebas o son tales como para expresar una acción cuyo modo de realización no es inmediatamente cierto. Ah, espérate, ¿qué quieres tú decir? Que, señores, no es lo mismo una duda, ¿no es así?, que un problema. La duda se resuelve con una validación empírica, muy fácil. Si yo estoy dando clase y le doy un receso a los estudiantes, ¿no?, y cuando regreso vengo pensando si los estudiantes se quedaron en el aula o se fueron, ¿eso es un problema? No, eso no es un problema, es una duda, que se resuelve muy fácil llegar y ver si se quedaron los estudiantes en la clase o se fueron. Ah, pero sí se fueron. Ya ahí la cuestión empieza a complicarse, no es una simple duda. Empiezo a decir, ¿por qué se habrán ido? Los habrán citado a una reunión, habrán avisado que hay un terremoto y hay que evacuar el edificio, o no les gustaba la clase y se fueron, o los citaron a una... Bueno, en fin, muchas alternativas. ¿Qué son eso? Hipótesis de posible solución. Y ahí sí hay una fundación plena. Ahora, ahí el consenso de los problemas científicos no encuentran una solución fácil, ¿no? Y se caracterizan por ser un proceso contradictorio que va generando nuevos conflictos, en la misma medida en que va resolviendo, porque esa es otra cosa. Es un proceso casi que nunca se acaba, porque suelen otros problemas, ¿no? Y si usted no determina adecuadamente ese problema, puede ser que no llegue a ninguna parte. Yo siempre digo que lo más difícil de un marco teórico, de un proyecto de investigación, es la determinación del problema. Es el pollo del arroz con pollo. Usted podrá tener arroz, podrá tener tomate, todos los ingredientes, comino, sal, el agua, pero si no tiene pollo, no hay arroz con pollo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con investigación. Si usted no tiene desprecisado el problema metodológico a resolver, y el problema no es una simple pregunta, cuidado, que ese es otro error que yo veo con mucha goma. Preguntas muy amplias, muy abiertas. ¿Cómo se puede resolver? No, eso no son formulaciones pléuticas, ¿no? No. Las formulaciones pléuticas son las que implican alternativas, ¿no? Usted dice, bueno, ¿cómo se podrá resolver el problema del transporte público en esta ciudad? Ah, no, pero eso no es una pregunta. El problema es, ¿se podrá resolver el problema del transporte público construyendo un metro aéreo o subterráneo, o articulando un metro aéreo con un sistema de ómnibus, o articulando el sistema de ómnibus con otro sistema integrado de trenes territoriales, o integrándolo con pequeños microbuses? Ah, entonces usted empieza a formular alternativas. Ah, bueno, ya es otra cosa. O sea, un problema es una cuestión que se trata de aclarar, resolver, resolver aclarando, decía C. Ferratel Mora también, ¿no? Es como un nudo, pero un nudo no puede tener una sola pata, no debe tener al menos dos, ¿no? ¿Así? Para que un nudo, ¿no? Y según usted va resolviendo el nudo, pues lo va, ¿no? Aclarando, ¿no? Hay infinidad de problemas, ¿no? Pero en el plano metodológico la cosa es distinta. Mario Bunge, ese gran epistemólogo argentino, yo fui alumno de él en el año 82 en Cuba, nos dio en la Academia de Ciencia de Cuba un seminario sobre epistemología, en uno de sus libros muy conocidos de metodología de investigación científica, define, dice, El término problema designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere de una investigación conceptual o empírica. Un problema es, pues, el primer eslabón de una cadena. Problema, investigación, solución. Fin de la cita. Es decir, para Mario Bunge es como una cadena infinita en que constantemente van subiendo unos problemas. Y por eso, igual que Henri Berson, un filósofo francés del principio del siglo pasado, decía que una pregunta bien formulada, ¿no? Es la mitad de la respuesta. Y claro, porque cuando usted hace una pregunta bien formulada es que usted presupone, ¿no? Una posible respuesta. Y por eso Jean-Paul Sartre, el otro filósofo francés, decía que en la ciencia y en la filosofía las preguntas no pueden ser inocentes. Las preguntas tienen que ser culpables. ¿Qué quiere decir preguntas culpables? Ah, que el que hace la pregunta ya presupone cuál debe ser, ¿no? La posible respuesta. Y por eso es un problema científico. Si usted lo formula bien, tiene la mitad de la pelea ganada, ¿no es así? Porque la formulación del problema es un proceso dialéctico, el pensamiento. Esto implica presentar cuáles son las contradicciones que se dan en la realidad, en el devenir, ¿no? Del mundo objetivo y que se plantea en el mundo del pensamiento. Ahora, si usted no admite que haya contradicciones y que esas contradicciones, como decía Hegel, al final se solucionan y que son fuentes de desarrollo, ah, entonces usted puede llegar a conocimientos, ¿no? Superiores, porque la realidad está llena de situaciones problémicas, contradictorias, y en ese camino largo, tuortuoso de la investigación, ¿no? Hay que diferenciar entre situación problémica y problema metodológico. ¿Qué es lo que es una situación problémica? Bueno, ¿cómo se expresa en la mente de un sujeto unas contradicciones que existen entre un estado real y un estado deseado por el investigador? O entre lo conocido y lo por conocer. Esa es la situación problémica, ¿no? O sea, uno detecta en la realidad algo que no satisface, que le inquieta, y que necesita una corrección o un cambio. Ahora, es una situación problémica, ¿no? Y eso no existe de manera aislada, independiente. Siempre está concatenado con otras esferas de la realidad. Y esto permite determinar, ¿no? Que no es una simple duda. Porque la duda es una skepsis, como decían los griegos, ¿no? Una suspensión del juicio de forma provisional, ¿no? Hasta el momento en que aparecen elementos suficientes para afirmar algo o para negarlo. La duda es el preámbulo, vamos a decir así, del problema, pero no es el problema, ¿no? En ese cuestionamiento de tránsito de la formulación del problema, hay muchas preguntas que debe hacerse, ¿no? El investigador para buscar distintas disyuntivas de solución, ¿no? Y encontrar, ¿no? Yo diría sintéticamente que la labor de un científico consiste en detectar en una parcela de la realidad un objeto que debe convertirse, ¿no? En problemas de la investigación, si lo sabe formular adecuadamente, si puede caracterizar sus rasgos fundamentales y puede plantearse, explicar las causas que lo determinan, las condiciones en que se produce, la incidencia que tiene sobre los demás fenómenos que lo acompañan, y además, precisar el efecto que tienen, cada uno de esos efectos de otros fenómenos, ¿no? Sobre el objeto que uno está investigando. Y por lo tanto, a partir de ese análisis específico del problema en cuestión, es que podrá extraer mayores conclusiones teóricas, de mayor nivel de generalidad, ¿no? Que sea útil para el estudio de una parcela de la naturaleza, ¿no? O de la sociedad o de pensamiento. Y al final, podrá enriquecer el aparato del marco conceptual, que le sirvió de permiso, ¿no? Como herramienta para conocer, ¿no? Esa realidad. Ahora, ¿para qué un problema pueda ser considerado propiamente un problema científico? Bueno, en nuestro juicio muy elemental, en nuestro libro sobre dirección y asesoría, ¿no? De la investigación científica, que es el que nosotros, ¿no? Manejamos. Yo sé que los hay mejores, pero este es el mío. Igual que este, que para, ¿qué le sirve? La epistemología a un investigador y a un profesor, ¿no? Ya he dicho que ha sido publicado en Colombia, en México, en España, en Cuba, y ahora se está traduciendo al italiano, y hay una versión en mandarín cuando estuvimos en China, ¿no? Bueno, ¿cuáles son requisitos para que un problema pueda ser, primero, un problema? Objetividad en el planteamiento. ¿Qué quiere decir objetividad? Bueno, que sea de fácil aceptación en una comunidad científica, ¿no? Y que no depende de criterios subjetivos. No, 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 no. No puede ser aquel convencionalismo que ahora, pues, encaré a principios del siglo XX, cuando no podía explicar algunas partículas elementales como el electrón. Y decía, bueno, vamos a poner un acuerdo científico a ver si tiene carga negativa o positiva, y a partir de ahí ya actuamos. No, no. No es una simple convención de acuerdo, porque la ciencia no es un partido político, no es un sindicato que está de acuerdo, y mayoría y minoría, no, eso no funciona. Aquí es la validez epistémica, como diría Habermann, ¿no es así? Que permite, ¿no? En este caso, como diría Villoro en México, ¿no? Hacer aceptar que algo es realmente válido, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Segundo, debe tener una estructura lógica en la formulación. O sea, con argumentos de manera racional, suficiente, ¿no? Coherente. Es imprescindible, ¿no? Debe corresponderse con criterios de analogía con otros problemas similares. Sobre todo en el campo de la disciplina científica en que se trabaja, ¿no? O sea, no puede ser algo totalmente transfalario, ¿no? Que no tenga que ver con otros problemas que existen. Y sobre todo, debe tener presunción de solución, ¿no? Porque si se instrumentan variables e hipótesis necesarias, ¿no? Para ese fin, el problema, a la larga, debe tener una solución. Lo que pasa es que no se sabe, ¿no? Yo recuerdo la psicología campesina en Cuba. Los guajeros te dicen, y los guajeros son nuestros campesinos en Cuba. Si tu mal no tiene solución, no te preocupes. Eso no es un problema. Y si tienes solución, preocúpate menos, porque ya se sabe que tienes solución. Ah, pero si tú no sabes si tienes solución o no tienes solución, preocúpate, eso sí es un problema. O sea, cuando hay alternativas de que puede ser una cosa o la otra. Ven cómo la doxa, la opinión común, puede coincidir con las más grandes teorías científicas. Y por eso, la factibilidad de demostración quiere decir que haya en correspondencia con la contratación experimental, cuando es necesario, no siempre hay que contratarlo experimentalmente, una logicidad de fundamentos metodológicos que permitan, ¿no? Demostrar la existencia de tal problema, ¿no? Y ser claro. Porque si usted no identifica rápidamente la posible invalidación o solución de un problema, eso es difícil para... Si no hay claridad en lo que se quiere obtener, se está metido en una bruma en el que no se sabe por dónde se va a salir, ¿no? Y el investigador científico, yo siempre dije, y lo sostengo que es como un leñador que va al bosque a buscar leña, ¿no? Pero no cualquier leña. Hay leña que sirve para un asado, una leña para una chimenea, una leña, ¿no? Para distintos tipos, de acuerdo al fin de la leña. Entonces va a haber muchos árboles y unos más verdes, otros menos verdes, otros más secos, y él va a escoger el más determinado. Pero también va a pensar en que al derribar ese árbol, puede que le facilite el acceso a otro que está detrás. Bueno, pues así es el investigador en el plano más metafórico, ¿no? Alguien que encuentra un problema que le puede dar el paso para la solución de otro problema. Hay muchos tipos de problemas, ¿no? Pero eso no es la tarea. Lo más importante es presentar una forma, algún tipo de problema, que a la larga requiera una investigación conceptual y que elaboren teorías a partir de ese problema, ¿no? Y que en esa reconstrucción del problema se valoren los factores adversos y los factores propulsores, o sea, los que facilitan y los que lo limitan, ¿no? Y un problema teórico puede aparentar un distanciamiento del mundo empírico. Y no, al contrario, es la que permite un acercamiento mejor a una solución de un problema empírico, ¿no? Porque a la larga, si el problema está bien formulado, se supone que debe tener algún tipo de validez empírica final. Esa es la realidad. Ahora, cuando el problema empírico alcanza un nivel de madurez que permite una formulación en el plano teórico, bueno, eso significa que la ciencia ha dado un paso significativo, ¿no? Para una mejor comprensión, no solamente de ese objeto, sino de los nexos esenciales que puede tener ese objeto con otro proceso, otro fenómeno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunos pasos que yo recomendaría a los investigadores, a partir de mi experiencia personal, ¿no? en la formulación de un problema. Primero, hacer un balance preliminar de los recursos humanos, sobre todo del recurso propio, si uno está capacitado, como dije en el video sobre el estado del arte. Y si no está capacitado, hay que prepararse. Miren, yo cuando decidí estudiarse el tema del positivismo, ¿no? En América Latina, recuerdo que mi primera doctora, Isabel Morán, me decía, Pablo, mira, tú puedes estudiar la escolástica pero tienes que ver que la escolástica de América Latina está toda en latín. Si tú manejas bien el latín, no hay problema. O puedes estudiar el marxismo, que es una filosofía reciente que está, y ah, como estudiaste en Alemania, se supongo que maneja el alemán, pero hay que manejar el ruso también, para que le hagan el ruso también, para que le hagan el ruso a Trotsky, no solamente en traducciones, ¿no? Y cuando me dijo, bueno, y el positivismo, se supone que debes manejar el francés, para que le hagan contes, o el inglés, para que le hagan Spencer, Stuart Mill, la otra. Y yo me fui por el punto medio, y yo, el inglés lo manejaba algo, por lo menos he estado varias veces en Estados Unidos, he dado conferencias en inglés, y creo que me han entendido, pero me faltaba el francés. Y ahí se matriculé por la noche, un curso de una universidad nocturna, no para hablar francés, sino para leerlo, ¿no? Pero me di cuenta de algo peor, y era que yo he estudiado filosofía, y me había dedicado a temas de filosofía, pero yo en la carrera nunca había recibido nada de historia en América, y que ahí se matriculé la carrera de historiador, de licenciatura en historia, como le llaman en Cuba, y me hice licenciado en historia, o historiador, como le llaman por acá, cuando no logre los títulos. ¿Por qué? Porque si usted no está preparado para un proyecto, mire, prepárese. Y cuando empezaron las primeras computadoras, allá por los años 80, que yo no entendía nada de aquello, pero me fui a meter a los cursos aquellos de Framework, y de World Study, y World Perfect, para saber que era una ventana, un subdirectorio, porque sabía que eso era imprescindible para la investigación de futura, ¿no es así? Y hoy en día uno tiene que estar al tanto de esos avances, no para convertirse en ningún cibernético, ningún ingeniero del sistema, sino para manejar las cosas elementales, ¿no? Que las nuevas tecnologías de la investigación y de la educación le propician, ¿no? Entonces, eso es importante, hacer ese balance, ¿no? De los recursos humanos, técnicos, informáticos, de que se expone. Segundo, y esto es tan importante o más que el primero, cuestionarse la pertinencia, la viabilidad, el significado, la trascendencia, la utilidad que plantea el tema que usted va a investigar. Porque usted va a dedicar esfuerzos individuales, y si es un equipo, un grupo, todavía más. Hay que saber si el tema es pertinente, si el tema se puede hacer realmente, si se cuenta con las fuentes, qué utilidad va a tener, ¿no? Y por eso otro elemento es plantearse un rasteo bibliográfico que justifique que hay fuentes suficientes de información, ¿no? Para tener un relativamente amplio estado del arte, ¿no? Que le permite tomar decisiones oportunas, y que justifiquen la validación, ¿no? Del proyecto, ¿no? En cuarto lugar, creo que hay que efectuar un análisis lógico, ¿no? De los distintos enfoques, o de las distintas teorías que han existido, por otros investigadores que hayan planteado problemas más o menos similares, ¿no? En quinto lugar, yo creo que hay que someter a juicio crítico todos los procedimientos, los métodos que se han empleado, y sobre todo esos métodos. Recuerden que eso es esencial. Ver por qué se utilizaron aquellos métodos, o yo voy a proponer otros, ¿no es así? Para buscar una forma superior de comprensión, ¿no? Y en sexto lugar es básico, efectuar diferentes propuestas de formulación del proyecto, no una sola. Y someterla a debate con colegas en grupo de investigación, colectivo, y si puede, con colegas de otros países, mucho mejor, hoy en día eso se facilita, ¿no? Para saber si uno va por un rumbo adecuado. Y por eso es importante la participación en congresos, en eventos, ¿no? Uno puede ir a un congreso primero para presentar un proyecto que quiere emprender, y bueno, está muy bien, y escucha el criterio, ¿no? O puede ir porque ya ha avanzado en un proyecto y quiere ver si va bien y si hay otros criterios, etc., ¿no? O ha terminado un proyecto y quiere someterlo. Pero yo recuerdo la primera vez que fui a Guadalajara a un congreso interamericano de filosofía, ahora nos estamos preparando para ir al décimo noveno, que va a ser en Montevideo, en diciembre. Yo presenté el resultado de mi investigación sobre el positivo en Cuba, una tesis ya doctoral, pero ya he empezado a estudiar la filosofía de la liberación en América Latina. No tenía mucho conocimiento, pero tenía ya algunos estudios, y presenté algunas tesis preliminares. Ahí estaban Enrique Dussel, Arturo André Roy, Leopoldo C., Horacio Ceruti, varios conocedores profundos, y, obviamente, me hicieron muchísimas críticas, por lo que me permitieron corregir aquello. Y ya he empezado yo también a crear en mi grupo de investigación un proyecto sobre la trayectoria de la filosofía en Cuba y, en particular, del marxismo. Bueno, pues presenté también unas hipótesis ahí un poco muy preliminares para una futura investigación. Bueno, las tres ponencias al final se publicaron. ¿Por qué? Y nos sirvieron para el futuro de la investigación de otros grupos. Entonces, si usted puede ir con distintas alternativas, ¿no?, a un congreso, porque no debe ser siempre ir de oyente. Usted tiene que ir a participar, a intervenir. Ahora, un problema científico, una investigación, ¿debe contribuir a qué? Bueno, o bien a determinar las causas que provocan un fenómeno, o bien precisar las condiciones en que se revela ese fenómeno, o bien describir las manifestaciones que se identifican y que caracterizan ese fenómeno, o completar una información sobre el fenómeno objeto de estudio que le permite tomar unas decisiones mejores, ¿no?, a los que intervienen en él, ¿no?, o demostrar la insuficiencia de teorías anteriores que se han formulado sobre ese fenómeno, o prever efectos posibles del desarrollo del fenómeno que puedan incidir en el desenvolvimiento de otros. Pero también, el problema puede ser para revalidar el aparato conceptual que usted mismo se planteó originalmente en la investigación o que usualmente se utiliza en el lenguaje científico, ¿no? Ahora, realmente, no olviden que ustedes pueden plantearse un proyecto de investigación cuando tienen las condiciones básicas para resolverlo. Marx decía que ninguna sociedad se plantea problemas si no existen las premisas necesarias para resolverlo, y por lo tanto, del mismo modo, la ciencia no debe plantearse problemas si no existen las mínimas posibilidades para su solución. Y un problema científico debe ser considerado resuelto cuando ya se ha empleado la debida argumentación lógica y hay demostraciones sólidas con suficiente grado de validación en un momento histórico, en una circunstancia histórica determinada así, y por lo tanto, contribuir, ¿no?, ¿a qué? O bien a descubrir las causas y condiciones que produce un determinado fenómeno. Eso puede ser una solución a un problema científico. O bien a inferir las posibles consecuencias del mismo para facilitar una oportuna toma de decisiones a partir de ese problema metodológico. O describir las particularidades de un fenómeno, un proceso, su estructura, los elementos que lo integran, las funciones de cada uno de ellos. O proponer clasificaciones, jerarquizaciones para el ordenamiento del fenómeno en un objeto de estudio. O también revelar nuevos fenómenos o nuevos problemas que no han sido tomados en consideración, ¿no?, por otros proyectos o por el proyecto original, el uso de investigación. Y precisar el método. Esta es una de las cosas fundamentales que permiten la reproducción de un fenómeno así como los factores que pueden evitarlo o desviarlo. Ahora, si usted en ese proceso de la formulación del problema no va a ir determinando distintas alternativas de solución, que son hipótesis, eso lo veremos en un próximo video, que puedan contribuir al enriquecimiento de la solución del problema, no ha avanzado mucho. O sea, la tarea del investigador científico es formular problemas metodológicos que viabilicen la construcción o bien de teorías o bien de soluciones prácticas inmediatas a determinadas circunstancias, pero no reduciendo la investigación científica al empirismo que en algunas ocasiones se trata de reducir, sino pensando que la investigación científica siempre ha tenido y tendrá un carácter teórico precisamente por lo que le permito hoy en día estar sobre las tecnologías y a la larga contribuir a las tecnologías y al enriquecimiento de esa controvertida condición humana. Gracias por ver el video.